MÚSICA Bueno, permíteme que lo felicite a todos Pero permíteme Buenos días, gracias a todos Igualmente también al director general de Madrid Tampoco hubo asistido Fuerteventura han estado presentes Las comunicaciones que ha hecho el consejero Sobre la Unión Europea Y que queremos que nos afecte a las juntamente Hemos también comprometido A llevar alguna Y darle fuerza Simplemente quería decirle también Que seguiremos potenciar Que para aquí viene Pues dotar a estos premios Tendremos algunos cambios posibles Y ya convoquemos la decimose Disculpamos Porque nos ha podido estar y nos hubiera gustado El día de la salatura se cruza Que tenemos más arriba Pues seguimos contando con ustedes Y el buen trabajo que hacen Y sencillamente ¡Gracias! 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 Gracias, no te ha perdido Gracias, no te ha perdido Bueno, el último premio Para... Gracias.